Ir a la playa, bañarse, tomar sol, hacer deporte y pasear con la familia parece terminar abriendo el apetito sobre todo si estamos varias horas fuera de casa o del hotel pero en nuestra playa más famosa, Cabancha, las opciones para degustar algunos productos típicos y otros no tanto a bajo precio son varias Pero solamente agua, harina y un poco de sal, nada más y hay que saber hacerlo, sí, porque hay muchas personas que dicen que se queman porque queda muy aguado es toda la medida que uno le da, el punto que uno le da a la masa ¿Se le cuesta? No, yo estoy acostumbrada, ya muchos años, es como una microempresa que tenemos nosotros de churros todos tenemos, más allá está mi mamá, en parque está mi hermano, nuestro carrito De los que nosotros cocimos las pechugas para hacer los sandys, lo colamos y lo hacemos con verdurita y hueito y queda recargadito Oiga, ¿qué tal ha resultado este emprendimiento de vender consomé? Es un poco extraño tal vez para la playa Sí, lo que yo consumo, o sea, la gente consume harto consomé y me buscan porque igual para el primero enero vendimos harto Bueno, se refrescan, aparte de refrescarse le sirve de alimentación porque el mote es saludable está heladito, tiene muchas vitaminas Oiga, dígame una cosa, ¿hay un momento en el día en que se vende más? Por ejemplo, ¿se vende más en la noche el mote con huesillo o se vende más cuando hace más calor? Calor, es para cuando hace calor, con salida de la playa, en el día, como a las 12, la 1, más o menos viene la gente a comprar Las frutas con chocolate son la variedad que tiene mayor competencia, ya que según cuentan en los dos locales que venden este producto la mezcla de frutilla y chocolate tiene algo de romántico Las frutillas es como la delicia de acá, lo que más vendo es frutillas Frutillas con chocolate, tanto como con fitas como con chocolate ¿Es un producto un poco romántico? Claro, se puede decir que sí Tenemos lo que es piña bañada en chocolate, plátano bañada en chocolate, marshmallow también bañada en chocolate ¿Cuánto vale cada uno de estos productos aproximadamente? Bueno, lo que es la manzana, todo, tratamos de que sea un precio que sea accesible igual para la persona entre 800 pesos, 700 pesos Ajá, me imagino yo que su público mayoritariamente son niños o también los adultos comen No, los adultos, los adultos son los que más comen, especialmente las mujeres Sí, ahí aprovechan en este día de verano, sí, cuando vienen en pareja, ahí de comprarles sus frutillas con chocolate Vamos a probar lo que es la frutilla con chocolate, que parece que es muy popular entre las damas de nuestra ciudad La playa misma también tiene sus proveedores de comida Las empanadas y las papas rellenas llegan a satisfacer el gusto de los que tienen más apetito de lo común Depende de lo que se vende, si se vende rápido, estoy dos horas, tres, dos horas y media Y si es lento, obviamente que es más Oye, pero ¿a qué hora llegas aproximadamente? Bueno, hoy día llegué a las tres, tres y media Oye, ¿qué es lo que más te pide la gente acá en Cabancha? No sale surtido, de repente se inclina más por los polloquesos, chaparra, o las de pino, quizás es variable La papa rellena, que es a una luca Y la empanada colombiana, que es a 700 ¿Y de a qué hora hasta qué hora estás vendiendo esto? Estamos aproximadamente desde las dos, tres de la tarde hasta las siete, ocho de la noche Sin embargo, quienes venden sus productos en este sector carecen de permisos Lo que muchas veces causa problemas entre inspectores, público y vendedores Tenemos en este momento un inconveniente Y es que, bueno, nos están dejando trabajar A veces nos sacan de acá, de la playa ¿Quiénes? Las personas de seguridad No sé cómo le llaman ustedes acá, pero son los hombres que están aquí en la playa, los de seguridad ¿Te parece una injusticia? Nos parece una injusticia porque nosotros venimos desde nuestro país a rebuscarnos acá A trabajar dignamente y honradamente No le hacemos daño a la gente Al contrario, creemos que prestamos un servicio a la comunidad Que viene a los turistas, que vienen a relajarse acá a esta playa La situación ha estado en el ojo público en la última semana Desde que un inspector municipal fue agredido por los bañistas Al controlar a un vendedor de comida ambulante Generando diversas reacciones Resulta que el inspector hizo bien la pega Y la persona botó las cosas a la playa de puro gusto Ya él no la agredió Fue agredido brutalmente una persona y quedó solo Los otros inspectores no prestaban ayuda Entonces están haciendo bien la pega Sacando a las cosas que no se deben vender Papas fritas, papas rellenas, todas esas cosas Porque le hacen mal a la gente Y resulta que lo que necesitamos Que los inspectores anden con carabineros o con los marinos Así, Cabancha y sus opciones para comer No están exentas de problemas y conflictos legales Que más allá del verano debiesen resolverse definitivamente Subtitulado por Jardini Subtitulado por Jardino Subtitulado por Jardino